Na 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 ¿Cómo puede ser? Que queriéndote tanto como yo Que guardando los dos el mismo amor Vivamos tú y yo tan separados ¿Cómo puede ser? Si en tus ojos yo debo ser el sol Si es tan mío tu cuerpo y tu calor Tú vivas en el mar y yo en el río ¿Cómo puede ser? Que podamos mentirle al corazón Si nos quema la llama y la pasión El beso que escondemos en el alma ¿Cómo puede ser? Que estés en mi en cada ritmo Que la nostalgia se presente Cuando escucho una canción Na 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 La na 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 ¿Cómo puede ser?